¿Te amenazó vos con un cuchillo? Sí, a los todos. Había una clienta también. ¿Sí? Sí. ¿Nunca había pasado esto, de esta forma? No, no, sí no. Sobre la calle O'Higgins quedaron las dos guitarras eléctricas, el amplificador y el arma blanca que había utilizado el ladrón para concretar el robo, quien a pesar de las pruebas contundentes negaba todo. ¿Usted estaba intentando robar estas cosas? No, no iba para acá. ¿Vas a pagar? ¿Y el cuchillo? ¿Eh? ¿Y el cuchillo? No, ese cuchillo estaba tirado ahí. No, no, no. ¿Acá dicen que amenazó usted con un cuchillo o la gente? No, no, no. Mientras aguardaba la llegada de la policía rodeado de un grupo de albañiles que lo mantenía cautivo. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina